Se puede intentar hacer canciones, el hombre ha hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar aunque quisiera yo No pude, rocé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Y cansada me detengo y pienso, si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen día aquí Y no lloraré porque se vio que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Y que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Yo sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño El final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que desee Un día y pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría Y sufriendo por tu recuerdo, viviendo con remordimiento Yo soy amigo y desearé que tengas un buen día aquí Y no lloraré porque se vio que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Y que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y acaso yo debo decir adiós Esa canción tiene una melancolía impresionante Uy, con el teléfono atrás sonando, más melancolía Esos son los oyentes Si quieres hablar conmigo Sí, pues muy bien Ahorita vamos con el mal aire que quiera también preguntarte algo Es una diversa personal Hoy ya me voy sin, es de las pocas Porque casi todo es como que de cosas que a mí me cuentan y eso Pero ya me voy si fue de un novio que Pues de esos que son excelentes y perfectos Pero por alguna razón pues uno no logra enamorarse Y de ahí sale o ya me voy No conectan No conectan exactamente Eso pasa, a veces hay gente que te dice Pero Dios mío, tan bueno que es O tan esto o lo otro Y uno hace mil intentos Pero por alguna razón pues las cosas no se dan Y no pasa que después uno se arrepiente Ah, seguro Mira que bien está él con otra Haciéndola feliz y ahora yo no tengo nada O tengo uno que es muy malo Así es Bueno, a mí me pasó de hecho A quien le hice esa canción Un año más tarde me arrepentí Y acabé volviendo con él Y hasta me casé con él Así que mira, ¿qué pasa? Sí, sí, sí pasa Pero bueno que los músicos Hacen ese tipo de historias, Julia Sí Porque a veces suele pasar Que los ateos dicen No, eso le pasó Un amigo, un amigo No, no, claro Sí, no, yo me río Porque a veces a mí me pasa mucho Que digo, no, esa es la historia de un amigo O de este amigo Y siempre te dicen Ah, sí, de un amigo Y te dicen Bueno, es cierto Es imposible que a nosotros Nos pase todo lo que cantamos Porque bueno Tendríamos una historia Una vida un poquito de novela ¿Una historia personal como esa Solo podría ser cantada por ti O tú se la podrías dar a otro cantar? No, yo creo que esas son como más De uno Uno sabe cuando uno escribe Como que lo que es para ti Y lo que dice esto Lo puedo soltar Pero a esas historias muy personales Yo creo que uno siempre se las queda Al menos en mi caso Y cuando alguien te dice Compongo una canción para mí ¿Das todo lo que tienes? ¿O dices Yo me guardo esto para mí? No Es una frasecita que yo quiero En una canción mía Cantada por mí Pues yo doy todo lo que tengo Pero siempre escribo Para esa persona Entonces yo creo que Cada persona tiene su estilo Entonces como ya voy a escribir Bajo otro estilo Pues no voy a querer quedarme con ella Porque la estoy haciendo Exactamente para esa persona Por ejemplo Hace poco Chayán Es una persona Que me pidió canciones Y yo voy a escribir Pues en base a Chayán No en base a Cani García Entonces es muy raro Que pase que cuando acabe la canción Yo me la quiera quedar Porque Pues ya estoy escribiendo Para que le quede bien a él Entonces Es diferente a cuando escribo Porque quiero Que casi siempre Pongo una escrita más personal ¿Cómo es tu relación Con tu seguidor? Pues súper directa De hecho Hoy sufro mucho Con lo del celular Porque pues soy muy Twitter Estoy siempre pendiente Al Facebook Y a esas cosas Con los fans Soy súper pendiente Y trato de Por ejemplo En el canal de YouTube Siempre estar subiendo videos Y cosas Y mantenerlos como Llenos de información Y que me conozcan Más por lo que yo pongo Que quizás por lo que a veces Los medios pueden decir Porque pues creo que Es la manera más directa Y que más te puedan conocer De verdad ¿Ya tenemos videos de alguien? Sí Porque obviamente Como es disco DVD Pues todas las canciones Tienen videos de ese día Así que Alguien está allá Y lo pueden ver incluso En YouTube Ahí en el canal Y también en vivo Así que hay un par de Ah, o sea No hay un video de esos De esos que siempre creamos Que camina por la playa Que no sé qué No, aquí no caminamos Por la playa Caminamos en el estudio Y ahí lo vamos a ver Ah, qué bueno Las personas que quieran El disco pirateado Pero súper Era idéntico Era bien difícil Darte cuenta Que no era pirata Y yo me quedé así mirándolo Y bueno Ya cuando lo ve a filmar Alguien de la disquera Se lo quita y le dice Tú no te lo vas a filmar Si estás comprando Uno pirata Y a mí me dio una pena Con la muchacha Porque me dice Mira, en verdad Yo vine de lejos Y bueno Se lo acabé filmando Pero hoy no Así que hoy compré el disco No, por supuesto que sí No, además el disco Se va a poner Ahí está ahí Muy bien, muy bien Y aparte que Tiene el valor añadido De que tiene el DVD Ahí tienen todos los videos Incluso los videos Que hicimos con estos cuatro duetos Los van a poder ver también ahí No solamente eso Y para los hombres Es bonito Con toda una foto Enmarcada de Cani García Amate que está divina Claro Muchas gracias Gracias Bueno Alguien Háblanos de esa primera propuesta De este nuevo álbum Pues alguien es una canción Que también es una balada Es una canción Que yo escribo La historia de un amigo Está así de un amigo Que él se separa Y se separa de su pareja Bueno, lo dejan Digamos Y él estaba totalmente destruido Y yo recuerdo que nos decía Que no había nadie No había alguien Que pudiera sentir El dolor que él llevaba No había alguien Que hubiese amado De la manera en que él amó O no Y yo no me reía Pero yo creo que todos Cuando nos hemos separado Pues sentimos eso Nos creímos que Nadie ha pasado por esto O que nadie sufre como nosotros Y una manera para mí De que él sintiera Que estaba acompañado Era hacer esta canción Y entonces creo que Es una canción Que mucha gente se identifica Por eso Hemos escuchado Hemos escuchado Hemos escuchado muchísimas veces La canción Aquí en Radio Tiempo En esta versión En el estudio Como nos has contado Que grabaste aquí en Colombia Luego tiene un pedacito De Colombia Sí, claro Ese álbum completo Pero queremos escuchar Así como nació Muy bien Como nació Ahí va Qué triste cuando se desploma todo Qué injusta se nos vuelve ya la vida Qué duro Cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara Y era otra la que había Triadas Se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amar nadie se libra Aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Y como he llorado yo No sé si en este día exista Alguien Alguien sin vida Alguien He hecho pedazos Alguien Alguien que amó Qué vida la que vivo Y que te marchas Yo a todos hablaré De tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro no me arreglo en once días Yo espero que te vaya bien en todo Porque aún con esta gran herida Yo no tengo que guardarte un sentimiento De esos que traen pena y agonía Como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Y como he llorado yo No sé si en este día exista Alguien Alguien sin vida Alguien He hecho pedazos Alguien Alguien que amó Alguien 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 Como te amaba yo Como te amaba yo No, él solo carga el instrumento Y más nada Busca café, agua No le saca la sonida No le saca la música Bueno, sí, agua Tres acordes y más nada Así que si en algún momento me lesiono Puedo cantar la cucaracha o algo así Puede estar un poquito limitada Así la vamos a ver hoy A Cani García Así es En San Galejo, vale Estaremos ahí a las 5 de la tarde Estaremos con Cani García Hablábamos ahorita que tiene un pedacito de Colombia Esa producción Como quiera que la hiciste aquí En Bogotá En una universidad Pues rodeada de tanta buena onda Sobre todo Los universitarios Aunque no estuvieran contigo Pues mira, sí En el estudio Sí estaban Porque teníamos un El estudio tiene cristales Y detrás del cristal Había como un pequeño anfiteatro Y todos los que estudiaban Ingeniería de sonido y música Podían estar allí viendo la producción Así que sí Nos contagiamos mucho de ello Pero aparte de eso Tú estás un poco más comprometida Con la música de Colombia Hace poquito hablaba yo Con 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 la gente De Felipe Peláez Sí De hecho lo estuve con él antes de ayer Gran cantante colombiano Y compositor además Y Y tú grabaste una canción con él Grabé una canción con él Sí De hecho de él Que es para su nuevo disco Y Y bueno Estuvo bien interesante Porque obviamente Pues es un género Que no es No es mi género Pero Es algo que a mí me encanta hacer Porque creo que uno crece mucho Y nada Pipe es alguien Bien especial Y me Me siento súper honrada De que me haya dado la oportunidad De decir yo Trabajar el género de él Pues querer hacer algo conmigo Pero todos modos Tienes esa cadencia caribe Porque Sí, claro Claro que sí Seguro No nos sentimos tan lejos Como creemos Bueno Qué bueno estar con Con Cani García Aquí Alejo estaba Y laurita también Que está aquí muy pendiente Del video Sí, ahí me está grabando En nombre de Radio Tiempo De todo este sistema nacional Radio Tiempo Y de Radio Tiempo Cali Te damos la bienvenida Gracias Te damos la bienvenida A Colombia Te manifestamos nuestro apoyo Irrestricto A toda tu Gracias A toda tu música Y bueno Te esperamos hoy Así va Con ansias Y todos tus seguidores Te esperan muy con ansias Para verte cantar Para hablar contigo un ratito Para hacerte preguntas Para que les des un autógrafo Para tener tu disco Que va a ser un bonito recuerdo Para hacernos Pues yo bien contenta De veras De primero estar Pues ser la primera En una emisora Y eso Eso de veras Que se siente súper bien Y me siento bien Bien agradecida Y bueno Les deseo también Que sean muchos Muchos años Como las otras Radio Tiempo Y a todos los que nos están escuchando Los invito esta tarde A que compartan conmigo Va a ser una tarde Bien, bien especial Y bueno Yo voy a ser de ustedes Así que lo que ustedes quieran Que hagamos Vamos a hacer Y a tomarnos todas las fotos Que gusten Así que hoy va a ser Una tarde bien especial Y nos esperamos a todos Bueno De alguna manera Cani nos bautizó Porque es la primera Que usted tiene Que nosotros La vamos a ahoritar También con la manilla Oh muy bien Muy bien Muy bien Y bueno Un abrazo Gracias Ahora me imagino Tienes otros compromisos Pero esta tarde Tenemos el compromiso Más importante con Cali Que es por la gente Que nos escucha aquí En Radio Tiempo Así que la vamos a pasar aquí Muy bien Cali García Es una estrella Radio Tiempo ¡Bravo! ¡Bravo!